Gracias a todas y todos por continuar con nosotros. Daremos inicio a nuestra última mesa de este seminario, titulado Nacionalidad y Derechos Humanos, una condición que restringe derechos. Esta mesa tres, sobre el tema ciudadanía, derechos políticos y doble nacionalidad. Bueno, que como a lo largo del seminario hemos visto, los temas de apatridia, refugiados, apátridas, son temas poco visibilizados, que esperemos que después de iniciativas como estas y actividades como estas vaya cobrando cada vez más visibilidad y las personas se sensibilicen ante estos casos. Y bueno, tal vez el tema con mayor atención en nuestro país ha sido el de nacionalidad, doble nacionalidad, ciudadanía y generalmente relacionados con los derechos políticos y restricciones a los mismos. De hecho, algunos de los artículos de la Constitución que establecen los referentes a estos temas han sido reformados y precisamente por las restricciones en materia de derechos políticos. Entonces, bueno, se han ido reformando algunos, quitándose esas restricciones, pero continúan algunas reservas, como la del artículo 32 de la Constitución y en otros artículos más que dentro del texto de nuestra Constitución y otras que no están como tan expresas, pero de hecho suceden. Entonces, para hablar sobre el derecho a la nacionalidad en México, tenemos al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, a quien presentaré, le cederé el uso de la palabra por 20 o 30 minutos para dar el espacio a preguntas y respuestas y pues lo presento sin más. El doctor Rodrigo Brito Melgarejo es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, autor de las obras El diálogo entre los tribunales constitucionales y constitucionalismo global, así como de diversos artículos publicados en obras colectivas y revistas especializadas. Adelante doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jocelyn. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la oportunidad y desde luego a la maestra Magdalena Cervantes porque me dan la posibilidad de compartir este espacio con un experto en la materia de escuchar también algunos planteamientos sobre un tema que, como dicen, muchas veces no se ve, pero en el cual es necesario prender los focos rojos. A mí me invitaron a platicar un poco del derecho a la nacionalidad en México, de sus elementos estructurales desde el punto de vista del derecho constitucional mexicano y sobre la doble nacionalidad y el ejercicio de derechos políticos y de otros derechos en nuestro país. A eso, bueno, voy a empezar de manera muy rápida recordando la regulación que se da en nuestro país sobre la nacionalidad. Recordemos que el artículo 30 de nuestra Constitución señala dos formas de adquirir la nacionalidad, una por origen y una adquirida. La primera es la nacionalidad mexicana por nacimiento, que la adquieren precisamente aquellas personas nacidas en el territorio nacional con independencia de la nacionalidad de sus padres, entendemos en este caso al Yusoli, y también adquieren la nacionalidad mexicana por nacimiento a aquellas personas que nacidas en el extranjero sean hijos de padre y madre mexicana por nacimiento o naturalización o hijos de padre o madre mexicana por nacimiento o por naturalización, así como las personas que hayan nacido en aeronaves o embarcaciones mexicanas sean de guerra o mercante. Eso por lo que hace a la nacionalidad mexicana por nacimiento. ¿Quiénes son nacionales o quiénes son considerados mexicanos por naturalización? ¿Quiénes adquieren esta nacionalidad? Se conoce también como derivada. Bueno, pues dice el propio artículo 30 de nuestra Constitución, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente carta de naturalización, y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan o establezcan su domicilio en el territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto establezca la ley. La Constitución también hace una serie de regulaciones respecto a las obligaciones de los mexicanos, las obligaciones de los ciudadanos mexicanos, la forma en que se pierde la ciudadanía mexicana, la forma en que se pierden los derechos o se suspenden, perdón, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, y también se detiene o habla de un aspecto que me parece fundamental para el tema que vamos a abordar, que es precisamente la pérdida de la nacionalidad. Ya comentaba Jocelyn, han habido cambios importantes en esta materia. Es hasta el 20 de marzo de 1997 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma fundamental que permite a los mexicanos que están en el extranjero adquirir otra nacionalidad. Antes de esta reforma, antes de esa reforma de 1997, las personas o los mexicanos, no podía pensarse que los mexicanos pudieran ser también franceses, pudieran ser también españoles, pudieran ser también estadounidenses, porque una de las causales por las cuales se podía perder la nacionalidad mexicana era precisamente la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Entonces, hasta antes de 1997, una persona que de manera voluntaria adquiría otra nacionalidad, pues perdía por ese hecho la nacionalidad mexicana. ¿Qué pasa? Bueno, pues esta regulación desde luego no correspondía a una realidad en que muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, salían del país, buscando mejores oportunidades de vida, buscando mejores condiciones económicas por razones familiares, etcétera. ¿Y qué es lo que provocaba esto? Bueno, pues poner a estas personas que se encontraban en otro estado en una disyuntiva bastante compleja. ¿Cuál era esa disyuntiva? Bueno, pues perder la nacionalidad mexicana por adquirir otra nacionalidad o empezar a realizar los trámites para adquirir la nacionalidad mexicana y, en consecuencia, bueno, pues tener mejores oportunidades de trabajo, no ser discriminados, en fin, tener unas condiciones mejores en el estado en el que se encontraban. Recordemos que los mexicanos, bueno, pues muchas veces nos cuesta trabajo desprendernos de nuestras raíces. No nos integramos completamente a una cultura distinta y por eso, por ese miedo que tenían los mexicanos en el exterior de perder la nacionalidad mexicana, pues precisamente no realizaban estos trámites administrativos que les podrían permitir tener mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que pasa o por qué se da esta reforma de 1997? Desde luego, la realidad rebasa la norma constitucional, pero también hay motivos de orden político. Ustedes recordarán esa famosa propuesta de ley 187 que tuvo mucha fuerza en Estados Unidos, auspiciada por el gobernador de California, Pete Wilson, a través de la cual se perdía o se planteaban ciertas restricciones en el ejercicio de derechos, por ejemplo, salud, educación, a los mexicanos que se encontraban de manera irregular en los estados, en los Estados Unidos. O se planteaba también esta culpabilidad por sospecha. Todos los agentes policíacos que sospecharan que una persona arrestada estaba violando alguna ley de migración, pues debían investigar el estatus del detenido y si se fijaban que existía alguna irregularidad, pues dar un reporte al INS. Entonces, bueno, esto colocaba en una situación bastante complicada a los mexicanos que no habían querido por no perder la nacionalidad mexicana adquirir la nacionalidad estadounidense. La respuesta del gobierno mexicano en el ámbito político pues fue débil y luego esto no es nuevo, desde siempre el gobierno mexicano muchas veces es débil cuando debe dar respuestas frente a los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que se planteó como una posible solución a esta situación? Bueno, pues una reacción defensiva, proponer precisamente reformas al texto constitucional para permitir en nuestro país la doble nacionalidad, permitir a los mexicanos residentes en el, y con esto permitir a los mexicanos residentes en los Estados Unidos, bueno, pues adquirir la nacionalidad para poder defender sus derechos, para no estar colocados en esta situación de desventaja en la que se encontraban. La respuesta fue precisamente que muchos mexicanos comenzaron a solicitar la nacionalidad en los Estados Unidos y a tener entre sus prioridades también la participación en las elecciones para defender de alguna manera sus derechos civiles y políticos. ¿Qué pasa entonces? Se hace una reforma constitucional, se modifica el artículo 32 de la Constitución, se señala expresamente que aquellos que cuenten que con nacionalidad mexicana por nacimiento no pueden ser privados de ella y de esta forma pues nuestro sistema encuentra cabida precisamente la regulación de la doble nacionalidad. Entonces, a partir de que entra en vigor esta reforma del 97, es decir, un año después, 20 de marzo de 1998, un mexicano por nacimiento podía ser también francés, podía ser español, podría ser estadounidense. Esta reforma trajo ventajas, trajo ventajas como las que les estoy indicando, para las personas que residían en el exterior. Y también abrió la puerta para el ejercicio de ciertos derechos, por ejemplo, esta reforma del 97 abre la puerta para que se integre al sistema jurídico de nuestro país, también el voto de los mexicanos en el extranjero. Desde luego, tiene bondades esta reforma, pero no todo es color de rosa con esta reforma de 1997. Porque también, y quizás siendo eco de reminiscencias xenófobas en un país que fue ocupado varias veces, pero en el siglo XIX, pues esta reforma trajo consigo también muchas restricciones al ejercicio de los derechos de las personas con doble nacionalidad y de los mexicanos por naturalización. Y es que, si bien la iniciativa fue impulsada en varios foros y con enfoques diversos, también tuvo o se vio, se analizó desde diversas perspectivas. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, cuando se discutía la reforma, proponía que los mexicanos que fueran aceptados como ciudadanos de los Estados Unidos, fíjense, siguieran conservando la nacionalidad mexicana con derechos de propiedad, pero sin derechos políticos, es decir, sin la ciudadanía mexicana. Afortunadamente, este enfoque no prevaleció, pero sí mucho de esta perspectiva se integró a la normativa mexicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque como sabemos en nuestro texto constitucional existen diversos cargos a los que solamente pueden acceder los mexicanos por nacimiento, dice el propio texto constitucional, pero además que no adquieran que no adquieran otra nacionalidad. Entonces aquí podríamos cuestionarnos qué tanto pueden los nacionales mexicanos con otra nacionalidad o con otras nacionalidades pues ejercer de manera efectiva sus derechos políticos. ¿Qué fue lo que se planteó en la exposición de motivos de la reforma de 1997? Bueno, desde luego se dijo si aceptamos la doble nacionalidad hay que regular las consecuencias que tendrá esta doble nacionalidad. Para ello hay dos vertientes, una en el ámbito internacional y otra en el ámbito interno. A lo que me voy a referir yo es precisamente a este ámbito interno. ¿Por qué? Bueno, pues porque se señaló en esta exposición de motivos que el ejercicio de los cargos y funciones correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias del Estado mexicano que por naturaleza sustentan el fortalecimiento fíjense el fortalecimiento de la identidad y de la soberanía nacionales exigía que sus titulares estuvieran libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia otros países. Eso se establece en la exposición de motivos de la reforma de 1997 y por tanto se dice se tiene que establecer en el texto constitucional una serie de cargos para los que se requerirá la nacionalidad mexicana por nacimiento pero además no adquirir otra nacionalidad y con base en esta distinción se reservaron en el texto constitucional a los mexicanos por nacimiento repito que no adquirieran otra nacionalidad los cargos que corresponden a los depositarios de los poderes públicos de los poderes de la unión perdón presidente de la república diputados senadores ministros de la corte magistrados del tribunal electoral consejeros de la judicatura pero también gobernadores de los estados diputados locales magistrados de los poderes judiciales estatales el jefe de gobierno en ese entonces del distrito del distrito federal entonces se reservan en el texto constitucional esto solo por mencionar los más los que más nos saltan a la vista pero se reservan una serie de cargos para precisamente solo mexicanos por nacimiento y que además no tengan no tengan otra nacionalidad se establecen también reservas se continúa con las reservas para el ejército mexicano la armada y la fuerza aérea así como también para algunos cargos de la marina mercante que pasa en este caso pues que esos derechos que tienen los mexicanos a ser votados y a ocupar ciertos cargos públicos pues se ven mermados dependiendo de si somos mexicanos o si somos mexicanos pero tenemos otra nacionalidad u otras nacionalidades o si somos mexicanos por naturalización ¿qué pasa con esta reforma? bueno pues surgen tres clases de mexicanos todos mexicanos pero unos más mexicanos que otros ¿cuáles? los mexicanos por nacimiento y que además no tengan otra nacionalidad me parece que eso es algo que es puede criticarse a la forma en cómo se entendió esta reforma en 1997 pero no solamente nos quedamos en el texto constitucional se dice también se deja abierta la puerta al Congreso de la Unión para que legisle y determine también el Congreso cuáles son los cargos para los que se deberá exigir precisamente la nacionalidad mexicana por nacimiento y además que no se adquiera otra nacionalidad el Congreso a veces se tarda muchísimo no tenemos a pesar del mandato de los transitorios de la reforma constitucional de junio de 2011 no tenemos ley reglamentaria del artículo 29 no tenemos ley reglamentaria del artículo 33 pero en ese caso ¿cuál creen que fue la respuesta? pues la respuesta fue modificar más o menos 30 ordenamientos para precisamente establecer los cargos los cargos para los que se requeriría la nacionalidad mexicana y que no se adquiriera otra nacionalidad por ejemplo el antiguo código federal de instituciones y procedimientos electorales la ley de la comisión nacional de los derechos humanos la ley orgánica del ejército la ley orgánica del poder judicial de la procuraduría general de la república y en todas ellas empezaron a plantear cargos precisamente en los que se favorecía a los mexicanos los que podríamos llamar los mexicanos más mexicanos que son esos mexicanos que no tienen otra nacionalidad y que son mexicanos por nacimiento entonces bueno pues con ello en vez creo yo de permitir una igualdad de respeto o de igualdad de derechos perdón respecto a los mexicanos que adquirieran otra nacionalidad se limitó de manera importante este ejercicio de derechos a ser votados a ocupar cargos públicos porque se restringía para estos mexicanos la posibilidad de formar parte de un gran número de cargos en el que el gobierno mexicano incluso ahora órganos constitucionales autónomos incluso ahora entidades académicas si ustedes leen la ley orgánica de nuestra universidad se establece que para ser integrante de la junta de gobierno se requiere ser mexicano por nacimiento lo mismo que ser rector de nuestra universidad bueno ahí yo creo que un poco la finalidad se desvirtuó esa idea de identidad esa idea de lealtad esa idea de soberanía yo no la encuentro en ningún lado y debo decir que estas ideas de identidad de lealtad de soberanía para mí actualmente son bastante bastante cuestionables entonces bueno pues que podría decirse en descargo quizá de esta crítica que se hace bueno se podría decir por ejemplo que el ejercicio de cargos públicos para personas con doble nacionalidad no está prohibido del todo porque podríamos decir bueno pues existe la posibilidad para estas personas de obtener una carta o un certificado de nacionalidad mexicana establecido en la propia ley de nacionalidad y de esta forma presentando este certificado de nacionalidad mexicana bueno pues poder acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento o que no se adquiera otra nacionalidad ¿qué se requiere para obtener este certificado de nacionalidad mexicana? bueno pues realizar todas las renuncias que se establecen para aquellas personas que quieran obtener la nacionalidad mexicana renuncia expresa a la nacionalidad que les sea atribuida a cualquier sumisión obediencia y fidelidad a cualquier estado extranjero especialmente aquel que le atribuya la otra nacionalidad renuncia a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales conceden a los extranjeros y protestar además adhesión obediencia sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y abstenerse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un estado extranjero se podría decir bueno si haces todo eso aun cuando seas mexicano por nacimiento y tengas otra nacionalidad podrás acceder a un cargo público que es lo que puede hacernos ruido en este caso nosotros nos quejábamos cuando vimos que en los Estados Unidos el ejercicio de un derecho quedaba condicionado a cumplir con un trámite administrativo y por eso la reforma y por eso darle la oportunidad a nuestros connacionales de que adquirieran otra nacionalidad sin perder la nacionalidad mexicana pues que no es lo que estamos haciendo nosotros estamos condicionando a un trámite administrativo el ejercicio de un derecho en este caso de ocupar algún cargo por elección o por designación creo que aquí podría hacernos insisto algo de ruido esta idea y también podríamos preguntarnos haciendo esta distinción entre mexicanos por nacimiento mexicanos por nacimiento con otra nacionalidad y mexicanos por naturalización bueno pues ¿por qué haber nacido en Yucatán o en Guanajuato tiene más peso por ejemplo que la decisión de vivir en una nación y de adoptarla como propia y además de haber realizado todas las renuncias que se establecen en la ley de nacionalidad y además haber protestado adhesión a las leyes e instituciones del estado mexicano ¿por qué mayor peso? ¿por qué esta distinción entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización? Creo yo y esto se ha dicho en diversos reportes sobre discriminación atendiendo a derechos políticos que si el estado a través de sus instituciones confiere a una persona la carta de naturalización que otorga la nacionalidad mexicana esa carta tendría que entregarse aparejada de todos los derechos que la nacionalidad trae consigo ¿sí? y no hacer una distinción por una cuestión de accidental como podría ser el lugar de nacimiento ¿sí? porque si yo soy el fan número uno de Donald Trump por ejemplo puedo ser ocupar algunos de los cargos que no puede ocupar una persona que ha hecho un montón de renuncias que ha pasado por un proceso bastante complejo para demostrar precisamente esa integración esa lealtad ese ánimo de pertenecer al estado a la nación mexicana creo que hacer esto es clasificar a los mexicanos en categorías distintas los que son insisto mexicanos con todos los derechos y los que lo son pero un poco menos ¿sí? pues ven limitados sus derechos en el o el ejercicio de sus derechos en diversas formas repito estas distinciones quizá pueden tener antecedentes en aspectos históricos pero correspondientes al siglo XIX varias invasiones en nuestro país y me parece que actualmente pueden dejarse de lado actualmente tendríamos que repensar repensar esta idea de nacionalidad porque además después de 1997 han pasado muchas cosas ¿sí? en el 2001 se establece 14 de agosto de 2001 se establece precisamente un párrafo tercero en ese entonces al artículo primero en el que se prohíbe la discriminación entre otros motivos por raza por origen nacional es verdad es verdad los propios tratados internacionales dicen o establecen que se pueden hacer distinciones para el ejercicio de ciertos derechos políticos ciudadanía por ejemplo edad en fin pero en todos esos en esos en esos en esos elementos que deben o pueden ser tomados en consideración en un estado no se encuentra el origen nacional y aquí lo que se está haciendo es una distinción por origen nacional el mexicano por nacimiento el mexicano por nacimiento con otra nacionalidad y el mexicano por naturalización son mexicanos todos la distinción es pues precisamente ese origen nacional en el caso por ejemplo de los mexicanos por naturalización algo que me parece podría encontrar dificultades en un eventual control de convencionalidad entonces creo yo y esto me parece que debe de tomarse en cuenta deberíamos repensar la idea de nacionalidad deberíamos repensar las consecuencias que ha tenido la regulación en nuestro país porque ahí está la tentación para el legislador si bien esta esta posibilidad que tiene el legislador no es irrestricta debe atender a parámetros de razonabilidad a que se cumpla con los fines establecidos en la reforma insisto estos fines de lealtad de soberanía de integración que a mí me parece también bastante bastante confusos a los que podríamos dotar de un nuevo contenido actualmente y bueno pues tendríamos también que repensar insisto la idea de nacionalidad de nuestros días ahí está la tentación para el legislador si hay acciones de inconstitucionalidad si que han declarado inconstitucionales normas que establecían por ejemplo la como requisito la nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se adquiriera otra nacionalidad para realizar cargos administrativos o a nivel federal por ejemplo o a nivel local si para ser ministerio público si para cargos que en ninguna manera tienen que ver con algún aspecto razonable en el primer caso muchos de estos de estos cargos fueron declarados o muchas de estas disposiciones fueron declaradas inconstitucionales por la suprema corte de justicia de la nación en el ámbito local pues la corte tuvo que decirle al legislador local a ver el artículo 32 de la constitución deja al congreso de la unión la regulación de esta condición pero no al legislador local así es que porque tu legislador local estás estableciendo como requisito nacionalidad mexicana y que no se tenga otra nacionalidad entonces creo que hace falta repensar la idea de nacionalidad de nuestro sistema jurídico creo que hace falta atender a una nueva realidad que de nueva cuenta está rebasando no solamente las leyes sino también me parece el texto constitucional y en eso creo que foros como este en ese aspecto creo que prender focos rojos es bastante valioso porque hay que poner en el debate precisamente este tipo de temas muchísimas gracias bueno pues muchas gracias al doctor Rodrigo Brito por su participación creo que pues puso en la mesa un un eje de la discusión porque qué sentido tiene para una persona que que ha renunciado a todos los derechos bueno varios de los derechos que le otorgaban en su país y ha decidido naturalizarse mexicanos y después los derechos que ahora tiene como naturalizado mexicano también se ven restringidos sin una aparente validez o ya también Samir nos ayudará a contestar esa pregunta si las restricciones que actualmente tenemos en México son válidas y para ello les presento al maestro Samir Fajardo Morales él es colombiano por nacimiento y mexicano por naturalización abogado con experiencia laboral en los ámbitos penal constitucional e internacional de los derechos humanos con énfasis en temáticas de género y grupos en situación de vulnerabilidad principalmente cuenta con estudios en la administración pública y es maestro en derecho por la UNAM también cursó una maestría en derecho en la Universidad Nacional de Colombia actualmente es asesora en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación muchas gracias Samir por estar acá gracias bien buenos días para todas y todos digamos que para mí es particularmente interesante participar en esta mesa porque de alguna manera es un tema que me toca en mi propia condición y en mi propia personalidad jurídica digamos un poco esta expresión la planteo en la idea de que voy a tratar de darle a mi participación en la medida en la que me sea posible un enfoque meramente jurídico sin desconocer que la temática que nos convoca tiene ondas implicaciones históricas antropológicas y sociológicas por lo menos me parece que en esa dimensión en esas tres dimensiones básicas los temas que estamos tratando admiten diversas discusiones y diversas puntualizaciones yo voy a tratar de enfocarme un poco a la lógica más del derecho y de los derechos y de cómo este estatus personal de mexicano naturalizado implica hacer parte y con esto voy entrando a responder una de las preguntas hacer parte de un grupo social y jurídicamente desaventajado ya empiezo con esta premisa incumpliendo mi primera premisa de que solo iba a hablar de lo jurídico jurídicamente desaventajado bien voy a permitirme retomar en donde Rodrigo deja su intervención en el punto del legislador local recientemente la corte y aquí esto es un paréntesis la suprema corte resolvió algunos asuntos en materia de arraigo de arraigo federal y arraigo local y la suprema corte dijo a ver la constitución reserva para los efectos de la regulación la arraigo respecto al artículo 16 al legislador federal la posibilidad de establecer condiciones de ejercicio de esta restricción a la libertad personal y al debido proceso no al legislador local y me parece y coincido plenamente con Rodrigo lo propio pasa con el 32 fracción segunda o párrafo segundo más bien de la constitución dice expresamente el congreso de la unión el legislador local no está convidado a establecer restricciones a los derechos de las personas mexicanas naturalizadas no está declarado como competente constitucionalmente ergo siendo incompetente me parece a mí claramente una opinión en el ámbito más de lo académico me parece a mí que esa incompetencia constitucional es bien importante porque lo planteo en una revisión preliminar que hacía hace un par de semanas si uno mira las solas constituciones locales de los estados que conforman la república mexicana por lo menos hay en el menor en el mejor de los escenarios cada constitución local trae 10 cargos en donde se prohíbe o se establece más bien como requisito ser mexicano por nacimiento entonces digamos que fueran aproximadamente 300 cargos que de manera inconstitucional se restringen para las personas mexicanas naturalizadas pero Rodrigo planteaba una paradoja sin señalarlo obviamente en esos términos yo la califico más bien como paradoja y es la ley de la cndh la ley de la comisión nacional de los derechos humanos dice para ser presidente y otros cargos de la cndh debes haber nacido en este país si es cierto como coincido con Rodrigo que lo es que la distinción por origen nacional es una discriminación prohibida en el artículo primero constitucional y en el artículo primero de la convención americana y en el artículo primero del pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el artículo primero de la convención contra la discriminación racial de las naciones unidas y entre otros si eso es cierto la ley de la cndh tiene una norma abiertamente discriminatoria la pregunta de fondo entonces es claro esto solo es un análisis preliminar de las constituciones locales si tomamos otro tipo de normas como las que fueron combatidas ante la suprema corte en temas de procuración de justicia de policía para ser policía en el DF se exigía ser mexicano por nacimiento entonces tú dices al final de cuentas esta capitis diminucio usando una expresión muy del derecho civil esta capitis diminucio no es mínima sino media y tendiendo a máxima es casi una pérdida de capacidad jurídica de capacidad jurídica de las personas mexicanas naturalizadas e insisto en retomar los elementos que planteaba Rodrigo cuál es la diferencia real entre haber adquirido la nacionalidad al nacer que haberla adquirido por decisión y me parece que la diferencia está en diferentes niveles claro hay un nivel cultural que voy a dejar de lado pero hay un nivel filosófico si se me permite que es éticamente me parece que es muy fuerte y lo digo digamos en mi propia vivencia que alguien tome la decisión de pertenecer a una comunidad política y diga yo de aquí soy me adscribo puedo si puedes vente nada más tienes que cumplir esos requisitos etcétera los cumples te reconozco la nacionalidad y la tendencia universal lo reconoce la propia exposición de motivos de la reforma del 97 la tendencia universal es al reconocimiento de la doble nacionalidad hoy lo estamos viendo claramente cuáles son los perfiles de los justice para la suprema corte de Estados Unidos uno originario de la India otro la otra candidata no recuerdo originario de qué país nacieron en otro país se naturalizaron estadounidenses y hoy pueden aspirar a ser justice de la suprema corte ¿por qué? pues porque participan de la comunidad política porque pagan impuestos porque participan de las dinámicas sociales culturales en lo cotidiano porque aquí nacen sus hijos tienen su pareja construyen ¿cuántas de las familias mexicanas hoy constituidas tienen antecedentes de personas de Alemania de Francia de Colombia de Costa Rica etcétera en su historia familiar ¿por qué? porque México es un país de migración México es un país de migración de llegada de paso de salida México es un país de personas migrantes y porque hablo ahora en el contrasentido de lo que se o en la otra cara de lo que se decía en la mesa anterior en México la particularidad es que la nacionalidad por naturalización sí deriva de un presupuesto del naturalizado como migrante entonces el naturalizado migrante no deja de ser migrante no deja de ser de otro país déjenme compartir una infidencia no revelo el nombre de alguna colega muy querida en la corte es que en tu país la corte constitucional es muy buena ¿cuál es mi país? mi país es este porque según la ley de nacionalidad mexicana yo ya renuncié a mi nacionalidad colombiana entonces mi país es este entonces es un ejercicio de vanidad decir que nuestra suprema corte es muy buena o de qué me hablas o me estás hablando de la corte constitucional de Colombia digamos no sé si se entiende la fuerza de lo que estoy diciendo es nunca dejaré de ser un colombiano que se naturalizó para lo cotidiano porque para la ley si me llegara a ostentar como colombiano me van a quitar la nacionalidad americana entonces el debate jurídico es hasta qué punto hasta qué punto es jurídicamente hablando legítimo establecer de yure y de facto una distinción entre los mexicanos o las personas mexicanas por nacimiento por naturalización y coincido digamos dentro de lo que yo había mencionado no lo había visto con la claridad como lo expuso Rodrigo una tercera clasificación en medio digamos en medio bien claramente cuando hablamos de personas mexicanas naturalizadas estamos hablando de un grupo específico un grupo identificable un grupo identificable con información generada a partir de procedimientos administrativos del estado entonces el estado mexicano sabe quiénes son sus nacionales naturalizados sabe quiénes son sabe que son un grupo que por el derecho interno y el derecho internacional debe ser protegido a partir de la hipótesis de la prohibición de discriminación las personas de origen nacional que se naturalizan diverso se naturalizan en México a pesar de ser mexicanos dentro del grupo de mexicanos es un subconjunto con origen nacional diverso y el origen nacional es lo que la doctrina denominaría una categoría sospechosa ¿qué significa esto? bueno pues que cualquier distinción que se haga respecto de ese grupo debe generar sospecha debe tenerse como potencialmente discriminatorio bajo esa hipótesis siendo que el estado mexicano sabe quiénes son o debería saber quiénes son lo que uno se pregunta es cómo está garantizando el estado mexicano esta serie de derechos implícitos en la prohibición de discriminación y por lo menos de lo que yo tengo noticia no existe no existe una política pública no existe en Conapred luego no se trata de ventilar mis propios asuntos pero yo le hice alguna vez una solicitud a Conapred para que viera un tema mío específico y la respuesta paradójica perdón si alguien trabaja con la previa y los estoy ventilando sin derecho de defensa pero la paradójica respuesta que recibí del Consejo Nacional para prevenir la discriminación es que como todavía no había demostrado un acto discriminatorio en mi contra no me podían dar entrada a mi solicitud porque le estaba diciendo oiga ustedes son el Consejo Nacional para prevenir la discriminación les alerto para que prevengan la discriminación respecto de las personas que como yo son mexicanas naturalizadas un grupo socialmente identificable jurídicamente identificable para que tomen alguna política específica sobre este sector de la sociedad oye pero ya te discriminaron no entonces aguarda a que te discriminen para yo poder prevenir la discriminación entonces como bueno hasta ahí le dejo hasta ahí le dejo ya no o es entrar a hacer un litigio fuerte y debates públicos cuando a veces el tiempo no da para eso y ejercer una ciudadanía responsable al final de cuentas también es eso cuando uno decide participar de una comunidad política y éticamente asume el reto de pertenecer a un lugar en el que no nació también asume una serie de compromisos en la comunidad política entonces por eso esta clase de acciones de decirle oiga con la prevenga porque le toca prevenir bien eso lo dejo como un paréntesis ¿qué pasa hoy en el desarrollo del sistema jurídico de nuestro país hay una serie de normas que restringen el acceso al ejercicio no solo de cargos públicos cargos de elección popular no solo es por elección popular yo puedo ser yo puedo votar eventualmente no he participado en ninguna de las elecciones yo me naturalizé realmente hace apenas un año pero yo no podría aspirar a cargos de elección popular ¿por qué? pues porque si el requisito constitucional en algunos legal en otros e ilegal en otros e inconstitucional en otros es que yo sea mexicano por nacimiento pues yo pertenezco a una comunidad política pero pertenezco a una comunidad política a medias a eso sí pago los impuestos uno de los principios del constitucionalismo moderno no impuestos sin representación entra en un cuestionamiento muy fuerte porque claro yo puedo tener un representante porque voto pero me parece que la representatividad de quienes están ejerciendo los cargos de elección popular pasa porque quien los elige cede su posibilidad de representar y es representado no sólo porque vota el voto pasivo y activo son dos caras de una misma moneda no puedes decir ah pues votaste este es tu representante oye pero hasta qué punto me representa hasta qué punto podría ser yo puesto ahí no podría ser yo puesto ahí porque yo no puedo estar ahí ni quiero pero no es un reclamo sobre mi pretensión de la vida pública política entonces por qué por qué plantear esta hipótesis de los derechos políticos como cardinales porque es la historia de los derechos de las personas mexicanas naturalizadas la historia de los derechos políticos pero al lado de esos derechos políticos hay otra clase de derechos derecho al trabajo derecho a la igualdad ante la ley la personalidad jurídica déjenme entrar en este segundo punto de la manera más concreta que pueda qué es el derecho como lo reconocen los tratados internacionales y hoy la constitución mexicana por vía de referencia en el artículo 29 qué es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica la corte interamericana es el artículo 3 de la convención americana la corte interamericana ha desarrollado un buen número de casos sobre este punto qué dice la corte interamericana bueno pues que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es el derecho a que el estado a través de sus diferentes instituciones te reconoce como titular de derechos y de obligaciones si 300 normas locales me privan de la posibilidad de ejercer ciertas formas de trabajo participación política solo en un conteo muy preliminar alguien podría hacer el estudio y decir el número podría ser cercano a mil o más para ver la magnitud de la situación lo que pasa es que es invisible es invisible pero la magnitud de la situación no es menor si la ley las normas jurídicas me privan de la posibilidad de ejercer ciertas funciones públicas o ciertas funciones no en el ámbito de la representación pública pero si de los derechos políticos en términos más amplios de participación participar en la gestión de asuntos públicos pues me está privando de una parte de la personalidad jurídica de reconocerme como un sujeto activo bien otro derecho que me parece que entra muy en juego a partir de este tema de la personalidad jurídica es el derecho a la nacionalidad en sí mismo parece una cosa obvia pero creo que no lo es y creo que vale la pena decirlo la nacionalidad ha venido mutando como fenómeno jurídico ha venido mutando de ser un tema de plena disposición del estado sujeto a la razón de estado a ser un derecho humano el problema en términos estructurales en términos lógicos es que estamos interpretando un derecho humano a partir de la razón de estado no a partir del principio pro persona y del enunciado este tan bonito de la convención americana que dice que los derechos no son derivados del hecho de haber nacido en un territorio sino de la condición humana etcétera no la interpretación de la nacionalidad es a partir de lógicas de derecho público internacional decimonónico que pasa por reconocer algo que la doctrina internacionalista denomina el voluntarismo de estado es decir es algo reservado a las lógicas en México no en todos los países pero en México me parece a mí que sí pasa más o menos de esta manera entonces cuando uno mira por qué todo lo que acaba de exponer Rodrigo por qué esta hipótesis de tanta norma y de hecho no sólo las que existen sino la tentación permanente de ciertos legisladores a seguir limitando además de los factores culturales históricos políticos etcétera que pueda haber atrás está esta hipótesis de que es disponible por el poder público que la nacionalidad es disponible es un bien que como se decía en la constitución anterior se otorga entonces la lógica está en la metáfora de papá Noel de los de los derechos y los servicios entonces el estado va otorgando como si llevara una bolsa de derechos y servicios y los va otorgando los derechos no se otorgan yo tengo derecho a la nacionalidad dice la convención americana por lo menos a una por lo menos a una y entonces si yo tengo un derecho humano a la nacionalidad y hay un reconocimiento constitucional en el artículo 32 de que en México existe doble nacionalidad voy entrando un poco ya al tema a uno de los temas polémicos y un poco para intentar conectar con la mesa anterior si yo tengo derecho a la nacionalidad y tengo derecho a ser tratado por igual con mis compatriotas mexicanos y mexicanas ¿por qué no podría tener doble nacionalidad? y la razón de este ¿por qué no puedo tener doble nacionalidad? espero que alguien no interprete que estoy intentando adquirir la segunda adquirir mi nacionalidad por esta reflexión porque es una causal de pérdida de la nacionalidad mexicana si yo no puedo tener mi doble nacionalidad o por lo menos vivirla porque es un tema de vida también es un tema de derechos al final de cuentas ¿quién soy yo? yo ya no tengo origen colombiano claro que lo tengo yo tengo que ir ahora cada mes a ver a mi mamá pues está muy enferma y está en Colombia y muchas de las cosas que sé que vivo las aprendí allá y las estoy resocializando acá y se las estoy transmitiendo a mi hija que nació acá y ella sí digamos ella tiene más derechos que yo o hijos de esto digamos hijos de personas mexicanas por nacimiento o ya naturalizadas que nacieron en otro país y han vivido la mayoría de su vida ya tienen más derechos que yo que estoy pagando impuestos trabajando tratando de ayudar a construir una mejor comunidad política y una mejor sociedad ¿por qué tendría yo digamos en una lógica más discursiva más de reivindicación de derechos ¿por qué tendría yo que aceptar que soy menos qué me hace mexicano comer picante los mejores comedores de picante de la familia de mi esposa han sucumbido en sendos torneos de comer chile a mí es comer picante entonces yo como picante es cantar rancheras hace poco en una fiesta de la suprema corte participé en un coloquio de canto de rancheras y no me fue nada mal ¿qué es lo que me hace mexicano? la carta de naturalización pues ya la tengo ¿por qué se justifica el trato diferente? digamos algo más todavía jurídicamente hablando para cerrar este paréntesis que anuncié que iba a ser solo jurídico pero esto de jurídico no tiene mucho ¿por qué en términos de el trato diferente a las personas mexicanas naturalizadas se debe tener en cuenta la premisa según la cual es un grupo que pertenece o más bien es una categoría sospechosa es un grupo de discriminación prohibida por lo tanto el escrutinio a cualquier medida diferente es estricto bueno pues eso suena a mera retórica no, no es mera retórica la premisa fundamental de un escrutinio estricto es que se presume inconstitucional y es al estado es al legislador al que le toca demostrar que me pueden tratar diferente en la práctica no pasa así te los comparto en la práctica no es que el legislador haga ejercicios por lo menos en lo que yo he visto de la restricción a ciertos al acceso a ciertos cargos públicos en general y a otros bienes y servicios en específico bien la nacionalidad si la constitución en el 32 reconoce que lo que debe hacer la ley es regular los posibles conflictos que se presenten frente a personas mexicanas con doble nacionalidad y la ley lo que hace es obligarme a renunciar a mi nacionalidad de origen y a otras nacionalidades que yo pudiera haber ostentado previamente lo cierto lo cierto es que la constitución me está privando de la posibilidad de tener doble nacionalidad la constitución no lo prohíbe claro la historia de por qué se estableció el 32 en el primer párrafo ya Rodrigo la presentó me parece muy claro ¿por qué? pues porque necesitamos evitar que las personas mexicanas que están en Estados Unidos pasen lo que está pasando las personas de otro origen que están viviendo ahorita y es que le digan a ver ya renunciaste a tu nacionalidad para adquirir esta no pues yo no quiero renunciar a mi nacionalidad porque pues yo sigo cantando rancheras y comiendo picante yo sigo teniendo un origen es mi origen es mi historia personal ¿no? es la otra dimensión de esta personalidad no como personalidad jurídica sino la construcción de mi identidad como ser humano del libre desarrollo de mi personalidad en una dimensión más digamos del principio fundante de autonomía principio fundante de los derechos humanos de autonomía ¿cómo me construyo a mí mismo? ¿por qué el estado no me permitiría rescatar mi origen y participar como un mexicano en la comunidad política a la que decidí pertenecer? pues guardar las proporciones es como si ustedes fueran de Chihuahua o de otro estado de la república o de Chiapas y les dijeran no pues ahora hablas como de Peño bueno ya no de Peño como de la ciudad de México y vas a comportarte de esta manera como se comporta en la zona y bueno pues esta idea implícita de uniformidad pues pareciera que por lo menos en el caso mexicano es imposible ¿qué es la nación mexicana? ¿qué es la nación mexicana? un conjunto de pluralidad un conjunto de diversidad cultural filosófica antropológica eso es México me resisto a creer por lo menos cuando tomé la decisión de pertenecer a esta comunidad política me resisto a creer que nosotros solo somos buenos cantadores de rancheras y comedores de comida picante no es eso México perdón eso es México es un conjunto de cultura una potencia en esos factores en gastronomía en representaciones culturales etc entonces pero a partir de eso de esa sumatoria de pluralidad cultural etc están las particularidades las particularidades del origen de cada persona entonces cuando la constitución habilita un derecho a la doble nacionalidad y la ley lo extingue en un sistema de supremacía constitucional pareciera que la ley tiene un problema la ley me parece a mí pero esta es una opinión insisto más desde lo académico tiene graves problemas de inconstitucionalidad me parece que la ley al exigir la renuncia a la nacionalidad de origen al extinguir el ejercicio de un derecho al extinguir el ejercicio del derecho a la doble nacionalidad y podríamos obviamente en términos lógicos discutir si es que tener doble nacionalidad es un derecho humano o no mi respuesta preliminar sería pues en sí mismo ese no es un derecho humano ese es un componente del derecho a la nacionalidad un componente de la autonomía decidir a qué comunidades políticas quieres pertenecer pero cuando la ley hace esto no sólo está generando una privación de la nacionalidad sino que además y ya con esto voy cerrando para dar un par de ideas generales además en el momento en que la ley te obliga a renunciar a la nacionalidad de origen y otras diversas que pudieras tener previamente hacerte mexicano naturalizado te está generando un riesgo de apatría y me parece que la respuesta es obvia si yo no tengo una nacionalidad más que la mexicana y es tan fácil perder la nacionalidad mexicana como ustedes pueden leerlo en el artículo 37 de la constitución pues lo cierto es que si a mí me quitan la nacionalidad mexicana pues automáticamente paso a ser apátrida por lo menos para el derecho mexicano así es creo que claro este punto es mucho más complejo porque cuando México dice a ver vas a renunciar a la nacionalidad por ejemplo hay un ADR les recomiendo su lectura un ADR que resolvió la primera sala un amparo directo en revisión que resolvió la primera sala hace como tres meses un poco más tal vez es el 51 21 2014 en ese asunto una persona peruana de origen mexicana naturalizada es detenida acusada de un delito creo que de homicidio asesinato cuando la detienen él dice a ver yo quiero asistencia consular y le dicen pero cuál asistencia consular si tú eres mexicano y los mexicanos no necesitan asistencia consular porque están en su país le dice bueno entonces ponme libertad porque mientras no se concluyan las etapas procesales pues puedo llevar mi proceso libre ya no pues te voy a detener como detención urgente porque como eres peruano te puedes ir bueno eso no es entonces el caso llega hasta la suprema corte en esa paradoja tú eres mexicano naturalizado entonces ya no eres peruano para efectos de la asistencia consular y la misma autoridad en el mismo acto de autoridad dice ah pero no te me vas a volar porque como advierto que eres peruano entonces te aplico la medida de detención por caso urgente que resuelve la suprema corte pues básicamente lo que dice es a ver de la lectura del 32 de la constitución advierto que las personas mexicanas la constitución no distingue pueden tener doble nacionalidad y en tu caso no tengo constancias de que hayas renunciado válidamente a tu nacionalidad peruana y la siguiente pregunta es y como renuncia una persona peruana a su nacionalidad peruana ante una autoridad mexicana de verdad de verdad alguien mexicano con nacimiento por naturalización podría mañana ir a Estados Unidos y decir oiga vengo a renunciar a mi nacionalidad mexicana así como y por qué vas a renunciar ante mí si quien te otorgó la nacionalidad peruana fue el estado peruano ve con el estado peruano y con los procedimientos de su derecho constitucional de sus leyes formula la renuncia para que sea válida y entonces digo no pero yo creo que yo sí puedo hacer esto y entonces le voy a imponer le voy a quitar la nacionalidad peruana a una persona que nació peruana por mi decisión o ante mí digamos aceptemos que fue la decisión de esta persona renunciar a su nacionalidad ahí yo creo que hay una discusión de fondo bien importante porque si la ley te exige como requisito para la nacionalidad por naturalización renunciar parece que por lo menos la renuncia al no ser espontánea admite una discusión sobre si es libre realmente autónoma la discusión es jurídicamente compleja pero ¿por qué razón en México se podría consolidar la renuncia a la nacionalidad peruana? ¿por qué? porque yo le voy a decir a relaciones exteriores dame una hojita en formato de renuncia te lo firmo ya dejó de ser peruano este quejó claro que no la constitución peruana la constitución peruana exige a diferencia de la mexicana que prohíbe la renuncia a la nacionalidad de origen que es otra paradoja nos parece mal constitucionalmente que nuestros nacionales de nacimiento renuncien a la nacionalidad mexicana porque nunca van a dejar de ser mexicanos pero le exijo ni siquiera le doy la posibilidad le exijo a los que quieran pertenecer que renuncie que renuncie a su nacionalidad de origen entonces la renuncia pasa por la pregunta sobre si al formular la renuncia ante la autoridad mexicana esta persona dejó de ser peruana y la respuesta es no la constitución misma exige que la renuncia se formule ante autoridad peruana hicieron una reforma en Perú para que no pareciera que podía ser ante otra autoridad diversa a una autoridad nacional ante autoridad peruana por escrito personalmente y todavía más importante le pueden negar a un ciudadano peruano o una ciudadana peruana su renuncia entonces claro que cuando uno va y firma no les digan en relaciones exteriores les van a dar ideas pero cuando uno firma esa renuncia cuando esta persona en el caso concreto que les estoy platicando firmó que formulaba una renuncia pues firmó un documento que al final de cuentas solo va a tener efectos para el derecho interno no frente a Perú Perú tiene que ofrecerle si quiere y en el caso que les platico en efecto Perú compareció al procedimiento y defendió a su nacional peruano que también era mexicano y la corte dice pues no advierto que haya renuncia válidamente formulada por lo tanto esta persona tiene nacionalidad peruana nacionalidad mexicana por naturalización por lo tanto tiene derecho a la asistencia consular como cualquier mexicano porque la corte la suprema corte ha dicho las personas mexicanas con doble o múltiple nacionalidad tienen derecho a la asistencia consular de los otros países a ver el ejemplo que les ponía hace rato es hijo de dos mexicanos por nacimiento pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos y viene de paso y comete algún delito y va y dice al consulado quiero asistencia al consulado gringo iba a decir que no lo dije y va y dice al consulado de Estados Unidos que quiere asistencia consular las autoridades mexicanas no le pueden decir ya no porque tú eres mexicano por nacimiento tienes derecho otra cosa que el estado Estados Unidos o cualquier otro estado se la quiera otorgar o no ya tú irás como ciudad como nacional de ese estado a reclamarle por qué no me diste asistencia consular es otra cosa pero que tengas derecho a solicitarla y a recibirla tienes derecho en México como mexicano por nacimiento o por naturalización si tienes otra nacionalidad y esto entonces trae la hipótesis del artículo 19 de la ley de nacionalidad implica lo que en lógica se denominaría una contradicción performativa ¿por qué? porque si a ti te obligan a renunciar a la nacionalidad de origen pero la constitución te reconoce el derecho a la doble nacionalidad entonces en la práctica si uno fuera estricto aplicando la ley de nacionalidad lo que pasa es que no puedes tener asistencia consular doble nacionalidad fíjense que una sola norma legal está generando varios problemas discriminación racial privación de una dimensión importante del derecho a la nacionalidad como es la doble nacionalidad riesgo de apatridia y afectación a derechos como la personalidad jurídica y al principio fundamental de los derechos humanos como lo es la autonomía bien dicho lo anterior evidentemente la configuración del sistema jurídico actual es una sucesión de hechos históricos de normas que se van redefiniendo y heredando y quienes estamos en la circunstancia o creemos que México puede ser un mejor país digamos por lo menos en su dimensión institucional debemos proponer alternativas entonces me parece como una propuesta si se quiere de lega eferenda un primer paso para dar una salida democratizadora a estos temas es ponerlos en la agenda pública ponerlos en la agenda de las instituciones evidenciar lo absurdo que por lo menos en términos lógicos jurídicos es este tipo de distinciones de trato las implicaciones jurídicas que eso tiene yo creo que Rodrigo perdón si Rodrigo decía algo que me parece que es muy importante y es este tipo de medidas no resistirían un eventual control de convencionalidad bueno por lo menos en sede internacional tal vez en sede interna si lo convalidarían pero en sede internacional difícilmente resistiría un control de convencionalidad me parece por último que el tema de la ciudadanía y los derechos políticos y la doble nacionalidad pasa por un entendimiento del país que queremos también ¿no? ¿qué queremos construir? un país en donde eres mejor que otras personas porque tuviste la oportunidad de nacer en un lugar o en otro guardadas proporciones es lo mismo que pasa con si eres indígena o no si eres nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia indígena pero el trato que le damos a las personas indígenas nos sentimos muy orgullosos de ser un país multietnico pluricultural con una tradición potente cultural pero la diferencia nos cuesta mucho ese es un tema de reconocimiento de la diferencia la diferencia en lo social en lo jurídico en lo político espero que no haya sonado demasiado carente de técnica mi exposición me parece que dentro de todo traté de poner los temas jurídicos con algunos ejemplillos personales es difícil hablar de esos temas sin apasionarse pero más allá de eso más allá de las convicciones que cada uno y cada uno tenga tampoco se trata de decir que quienes piensan que está bien restringir los derechos estén equivocados si yo tenga la razón pero más allá de respetar esas distinciones el hecho de que nos sentemos aquí a pensarlos problemas y a escucharnos bueno ustedes a escucharnos y yo no sé si ya nos va a dar tiempo de preguntas es ya un gran primer paso yo les agradezco mucho la invitación les agradezco a ustedes la atención que prestaron y pues ya regreso al uso de la palabra muchas gracias Amir por tu exposición bueno para dar oportunidad de preguntas y respuestas yo solamente daré ese espacio y solamente mencionar que la doctora Francisca Po estaba en la mesa contemplada no puedo asistir se disculpó entonces tenemos como 10 minutos para preguntas y respuestas no nadie pues entonces pues sería todo y solamente a mí me gustaría terminar la mesa diciendo que espero por lo menos yo que la nacionalidad la patria no sean más un motivo para limitar negar o violar los derechos de las personas que las mantienen en condiciones de incertidumbre y que tienen un enorme impacto en sus planes de vida y en su desarrollo muchas gracias para el observatorio del sistema interamericano de derechos humanos para el instituto fue un honor tener su presencia y a los ponentes también gracias